Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar a cómo conseguir la nueva skin gratis de Longuito o la Setita Ahora lo vais a ver ya que realmente es muy fácil de conseguir y es con el nuevo evento de Recomienda a un Amigo Pero esta vez lo han facilitado bastante, ahora lo vais a ver y voy a explicar con todo detalle cómo conseguir la skin y todas las recompensas Para que nadie tenga ninguna duda, así que muy atentos y quedaros hasta el final del vídeo Pero antes, iros a la tienda de objetos y en apoyo a un creador ponéis el código DCX17 Ya que apoyáis un montón y os daré un beso en la frente Así que si utilizáis el código de creador DCX17 en la tienda de Fortnite Dejármelo en los comentarios y podéis pasarme una captura de cualquier compra que hagáis por mi Twitter Que tenéis mi Twitter en descripción Como digo, no tardáis nada, tardáis un minuto en poner el código y apoyáis muchísimo Y ahora sí, vamos con todo lo que os tengo que mostrar Para poder conseguir la skin gratis vais a entrar en la página que tendréis abajo en descripción Y como veis os meterá en esta página que pone Recomienda a un Amigo ¿Cómo funciona? Aquí nos explica un poco cómo funciona pero no nos dice nada prácticamente O sea, faltan un montón de detalles Y os lo voy a explicar ahora en el vídeo, ¿vale? Como veis aquí pone Añade a un amigo en Fortnite que cumpla los requisitos en el sitio web Recomienda a un Amigo Lo pone aquí pero no lo explican, ¿vale? O sea, tenemos que verlo luego un poco más abajo, ¿vale? Como veis aquí abajo pone Los amigos que cumplen los requisitos son los que han jugado menos de dos horas A los modos Battle Royale o cero construcción de Fortnite en los últimos 30 días Es decir, antes, para la gente que no lo sepa, en los anteriores eventos de Recomienda a un Amigo El tiempo que debía de jugar el amigo era bastante más, ¿vale? O sea, lo han rebajado muchísimo Ahora solamente tenemos que invitar a un amigo el cual haya jugado menos de dos horas a Fortnite en los últimos 30 días Básicamente, si le damos al botón de arriba que pone Invitar a un amigo Nos saldrán los que podemos elegir, ¿vale? Pero aquí es muy importante que escojáis a un amigo el cual 100% sepáis que va a jugar con vosotros Lo suficiente como para poder conseguir las recompensas Ya que si jugáis con un amigo el cual en dos días va a dejar de jugar No podréis conseguir las recompensas, básicamente Así que lo que tenemos que hacer es justamente aquí arriba le damos a Añade a un amigo Y como he dicho hace un momento, pondréis a un amigo el cual sepáis al 100% que vais a jugar con él La primera recompensa es esa de aquí Juega una partida de Fortnite con el amigo elegido Desafío muy fácil para conseguir el envoltorio Este es muy simple El segundo desafío es Acaba 6 veces en el top 10 en Fortnite con el amigo elegido También desafío muy fácil Jugar unas 6 partidas y quedar en el top 10 en las 6 partidas Se puede hacer en más partidas Así que es muy, muy, pero que muy simple, ¿vale? El siguiente desafío es Eliminar a 45 oponentes en Fortnite con el amigo elegido Jugáis un montón de partidas durante un montón de tiempo Ya que el evento termina el 9 de enero de 2024 Así que jugáis un montón de partidas Y os hacéis 45 kills Pueden ser por separado Es decir, vosotros podéis hacer 45 kills Y vuestro amigo ninguna Así que, lo que sea Pero realmente también es muy, pero que muy simple Y el último desafío es más sencillo aún Ya que le han rebajado unos cuantos niveles El desafío es Consigue 50 niveles de cuenta acumulativos con el amigo elegido Es decir, entre los dos Tenéis que conseguir 50 niveles de cuenta Y así conseguiréis la skin gratis Y todas las recompensas Así de simple Nada más Como veis, es muy sencillo Así que aprovecharlo E iniciar sesión ya de ya Porque, como veis El evento termina el 9 de enero de 2024 Y aunque no completéis los desafíos Si participáis en el torneo Y os registráis seguramente Si pasa lo mismo que pasó La otra vez con el otro evento Os regalarán la skin Aunque no os lo paséis Así que chicos Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Que es muy importante No olvidéis suscribiros Con la campanita activada Para no perderos ningún vídeo del canal Chicos, me despido Un saludo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!